La nieta de Joaquín el Chapo Guzmán, conocida como Frida Sofía Guzmán, de tan solo 18 años, se convirtió en el centro de atención mediática tras participar en una inusual búsqueda del monstruo del lago Ness durante su reciente viaje por Europa. A mediados de enero, la nieta del Chapo Frida Sofía emprendió un viaje por Europa en el que ha visitado los puntos más emblemáticos del viejo continente, como el Museo de Louvre o el Castillo de Windsor. Sin embargo, en su llegada a Edimburgo decidió hacer algo que trasciende el ordinario. Según medios locales, Frida Sofía tomó una embarcación junto a otros cientos de turistas para recorrer el lago Ness y así buscar indicios del famoso monstruo que, se cree, vive en las profundidades de la zona. A través de sus redes sociales, la nieta del Chapo compartió fotos y videos de sus aventuras en el viaje. ¿Pero quién es realmente Frida Sofía Guzmán y qué sabemos de su conexión con la familia Guzmán vinculada al cártel de Sinaloa? La joven es hija de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien fue trágicamente asesinado en 2008 en Culiacán, Sinaloa, en un ataque. Gonzalo Insunza era el jefe de sicarios de Ismael Elmayo Zambada. La joven aspira a ser cantante y ha lanzado algunos videos musicales a través de YouTube, los cuales ya acumulan cientos de reproducciones. En noviembre de 2022, participó como cantante en el palenque de la Feria Ganadera de Culiacán y también se presentó en la Plaza Forum, de la misma ciudad. Además, incursionó en el mundo de la televisión al participar en el reality Tengo Mucho Talento, en noviembre de 2021, donde logró alcanzar el tercer lugar. ¿Qué opinas de este viaje? ¿Crees que el monstruo del lago Ness existe? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver el video.